Miñapa Tras la alerta mundial sobre los estragos del cambio climático, el gobierno hizo un preocupante diagnóstico sobre los riesgos y estragos del calentamiento en Colombia. El análisis está consignado en un documento COMPES que está en construcción y que alerta sobre el impacto de eventos ambientales extremos. 13% de la población colombiana está en riesgo directo frente al cambio climático. 39% de las vías es altamente vulnerable a eventos relacionados con el clima como derrumbes e inundaciones. 70% de la electricidad depende de hidroeléctricas altamente vulnerables en épocas de sequías. 7% de los 9 grandes puertos que tiene el país también son vulnerables. Advierte el borrador del COMPES que de no adaptarse a los retos del clima, el país podría enfrentar monstruosas pérdidas económicas al año. Por eso, se asignarán acciones urgentes a 20 entidades como ministerios, institutos y departamentos administrativos para desarrollar desde ahora y por los próximos nueve años. Lo que todavía estudia el gobierno es cuánto costarán estas medidas extraordinarias para hacer frente al cambio climático. Hasta aquí nuestros secretos de hoy.